¿Está todo bien? Genial. Disfrutando un poco de paz y tranquilidad. Oye, Chris, ¿qué es esta cosa? ¿Qué? ¿No habías visto un terrario antes? Claro, pero ¿no suelen tener plantas? Bueno, he estado algo ocupado llevándote por toda la galaxia. Pero podrías pagarme con algunas semillas. Creí que odiabas la naturaleza. Si está afuera, puedes apostar. Pero si está detrás de una ventana gruesa de vidrio un varano, es perfecta. Bien, veré si puedo hallar algunas. Hablamos luego. Córdoba tenía suministros en todo Bogano. Valdría la pena volver para explorar. ¿Nunca me dijiste cómo te volviste una Jedi? Me descubrió un buscador cuando yo era muy joven. Me llevaron a entrenar al templo. Ah, sí. Buscadores. Son únicos en su tipo, te lo aseguro. No tienes idea de lo que es un buscador, ¿cierto? Ni idea. ¿Buscan cosas? Sí. Son Jedi enviados para hallar y reclutar jóvenes sensibles a la fuerza. Como los que están en aquel holo. Fui buscadora. Oh, guau. ¿Sabes lo que significa? Yo no descubría, Cal, si es lo que estás pensando. No, significa que yo también soy un buscador. Supongo que no. Sí. Gris el buscador. Siéntate, muchacho. Vamos a aterrizar. Oye, dime que no vamos a ese bloqueo. Solo como último recurso. La mantis ahora puede transmitir señales imperiales. Oye, Gris. Sí. Mantén baja la señal de energía y actúa como uno de ellos. Como en Braca. Oh, sí. No necesito otro par de manos. Solo mantén la vista en el escáner, por favor. De acuerdo. Muy bien. Yo no veo nada. Están preocupados con algo en el planeta. Despejado. Eso no luce bien. El imperio devora a Kashyyyk por recursos naturales. Los Wookiees son esclavizados. O desplazados. Eso estuvo cerca, niño. ¿No se supone que estás viendo los monitores? Guerrilleros. Wookiees y otra gente emboscan un convoy imperial. Se acercan caminantes a su posición. Tarful podría estar ahí. Tarful podría estar en cualquier lado. Como bajo tierra, ¿dónde estaremos? Morirán sin nuestra ayuda. ¿Cuál es tu plan? Sabotaje. Desarmábamos caminantes en Braca. Robaré uno. ¡Miren al chico! ¿Cree que estamos en la guerra de los clones? Capitán, acércanos a esos caminantes. ¿Qué cosa? Escucha. Esos caminantes transportan tropas, así que cuando estés adentro, ten cuidado. Es hora de que el valiente Gris haga su magia. Oye, hazme un favor. No te mueras ahí abajo. Lo agregaré al plan. Si vas a saltar, es mejor que lo hagas ahora, niño. ¿Listo para nadar, Bibi? ¡Bibi! ¿Listo para hacer esto? ¿Listo para hacer esto? ¿Listo para hacer esto? ¿Listo para hacer esto? Me pregunto cómo entraremos. Sí. Pisa con la pierna. Es más desvaloso de lo que creí. Bien, ¿ahora dónde? Un poco más. Creo que seguiremos. Subamos a la cima. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, estoy bien. ¿Tú también? No, no haremos eso de nuevo. Destruiste un caminante en perfecto estado. ¿Cuál es tu nombre? Calquestis. Sou guerrera. ¿Qué haces en Kashyyyk? Busco a alguien. ¿Qué hacen aquí? Mis compañeros y yo vinimos a Kashyyyk para cortar el abastecimiento imperial. ¡Hola! Entonces, ¿a quién buscas? A un jefe Wookiee llamado Tarful. Tarful es imposible de hallar. Por algo ha evadido al imperio por tanto tiempo. ¿Es un libertador? Él es el libertador. Un símbolo de resistencia Wookiee que ataca al imperio desde las tierras sombrías. Sir, Gris, él es Sou. ¿Qué tal? ¿Qué pretendes con Tarful? Asuntos Jedi. Los Jedi murieron. No todos, Westan. ¿Eso es de un cadáver? Mi maestro me lo dio. Esta plataforma alberga una refinería imperial que usa Wookiees como esclavos. Los datos sugieren que algunos de los prisioneros son guerrilleros. Hay que apoyarlos. Tal vez uno pueda contactar con Tarful. Es posible. Oigan, un momento, un momento. La Mantis es una grandiosa nave. Tiene a un gran piloto, pero no está hecha para dar apoyo cercano. Haremos el monitoreo de las transmisiones imperiales. Con suerte, interceptaremos llamadas de auxilio. Muchas gracias. Nosotros haremos una inspección para preparar el ataque. Ven cuando estés listo. ¡Vamos! ¡Vamos! Me alegra que estén bien. Sí, sí, también me alegra verte. Es un basurero, aquí. ¿Tu plan funcionó? ¿Mi ahora quiere seguir a So? ¿No te gusta esa idea? Me preocupa que estés saltando de un riesgo a otro. ¿Qué, qué? Pilote mi nave por un campo de batalla. ¿Y ahora estamos hablando de riesgos? ¿Por qué no me detuviste? Mi trabajo es guiarte en tu camino. No elegirlo por ti. Este es mi consejo. El imperio se ha apoderado de cientos de mundos. Hay una razón por la que So eligió a Kashyyyk. Los objetivos de So y los nuestros pueden diferir. Tengamos cuidado. Gracias. Lo tendré en cuenta. ¿Alguno ha oído de los partizanos? Hay rumores en las cantinas, pero... Nada que se compruebe. Son radicales. Oí que el imperio ofrece recompensas por sus cabezas. ¿Las recompensas deben preocuparme? Lo dudo. Zonas de guerra afectan negocios. Si los rumores fueran verdad. Ella no está en condiciones de pelear. Tienes razón. No hay tiempo. Resiste hasta que regresemos. Fue que Sao esperaba saber algo sobre Tarfall en la refinería. En la mañana nos informaron que lo habían visto en las tierras sombrías. Una transmisión imperial lo localizó cerca de una aldea Wookie. Como si no hubiera cientos de ellas en el areo. Stormtroopers. ¡Por aquí! Quizás hay suministros dentro del caminante. ¿Estás bien? Estoy. Estoy bien. Estoy bien. Tal vez con moretones, pero no tan mal. No me asustes así. Te necesito cerca. Si algo sale mal con este plan, se acabó. Mari hizo un mapa de los cuarteles más cercanos. El imperio no tendrá tiempo de mandar refuerzos. Estaremos bien. Si lo hacemos rápido. Sao nos ha visto en las peores. Tengo mucho respeto por ese hombre. Gran trabajo. Sao debe estar del otro lado de esta trinchera. No hay paso Quizá por aquí haya algo que pueda ayudar Puede que haya repuestos por ahí Necesito uno Bien hecho ¿Cuánta corriente puedes conducir? Con este transformador seguro afectarías la tecnología del imperio Intentémoslo 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 ¿Quién te llevarte desde aquí? Oye. La refinería de savia está justo enfrente. ¿Qué hace el imperio con tanta savia? Nada bueno. Refinan la savia en un poderoso compuesto y les urge expandir la producción. Debemos detenerlos. Ese es el plan. Ignoramos su jurada, pero se han esparcido mucho. Este mapa ha recuperado, lo prueba. Aquí tienes, amigo. Estas refinerías también son brutales campos de prisioneros. Usaremos los cortadores para crear una distracción. Mientras tú, con tu sable de luz, liberas a los Wookiees adentro. Necesitamos su ayuda para detener al imperio. Entendido. Manténganse alerta. ¿Oíste eso? Dijo que necesita mi ayuda. Vamos, amigo. Dijo que necesita mi ayuda. Por allí, se encendió uno de los cortadores. ¿Están usando algún tipo de taladro? Quizá. ¿Creéis que deberíamos informarlo? Esto sería una violación de protocolo. Si hay una alteración, su escuadrón debe informarlo. Sí, hay que hacerlo de acuerdo al procedimiento. Sí. ¡El enemigo está encima de nosotros! ¡Sí, de acuerdo! ¡Los tengo! ¡Apunten y fuego! ¡No puedes seguir así! Vámonos, BD-1. Iré a investigar. Atención, todas las unidades. Perdimos contacto con nuestras trufas en la plataforma de carga 119-GREG. ¡Encontré el objetivo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Atrapémoslo! ¡Venimos! ¡Mantengamos el ritmo! ¡No me asustas! ¡Sigue esquivando! ¡No me rendiré! ¡Voy a eliminarte! ¡Cuidado! ¡Es especial! Un Jedi. Esto es para lo que he entrenado. ¡Enfréntame, cobarde! ¡No! ¡Te atrapé! ¡Sí! ¡Huye, cobarde! ¡Morirás como los demás! ¡No escaparás de mí! ¡Enfréntame, cobarde! ¿Esperabas derribarme? ¡Aseguro de que sigas ahí! ¿Seguro que quieres conectarte a esta cosa? ¡De acuerdo! ¡No! ¿Un atajo? ¿Un atajo? Por eso querías mover esta cosa. No sabías que eso estaba ahí, ¿cierto? Solo querías encender ese cortador. ¡No! ¡No!